Te echo de menos, papá. Me gustaría que estuvieras con nosotros. ¿Mamá? ¿Qué estás haciendo? Nada. ¡Enseguida subo! ¿Melody? ¡Estoy lista! Hija, déjame ayudarte. ¿Qué sucede? ¿Problemas de peinado? Si así fuera, sería un mal comentario. ¿No crees? Yo solo quería decirles que abajo las esperan. Bajamos enseguida. Denos dos minutos. ¿Dos? ¿Cuánto es eso para una mujer? Mamá, deja el cepillo. Es inútil. Luz es muy hermosa. ¿Debo hacerlo? Todos piensan que soy... rara. Ay, hija. ¿A todos nos costó trabajo encajar a tu edad? No es fácil. Yo me sentía como un pez fuera del agua. ¿Tú? No lo creo. Es que tengo mucho miedo de hacer el ridículo. Melody, no estás así solo por la fiesta, ¿verdad? ¿Quieres que hablemos de algo? ¿Sabes que puedes contarme lo que sea? Bueno, te lo diré. Aunque es una tontería y... Sé que es imposible. No te asustes. Pero lo que siempre he deseado, más que cualquier cosa en el mundo... ¿Cómo va todo? ¿A Melody eres tú? Estás preciosa. Así es. Hablaremos más tarde. Esta noche te divertirás como nunca.